Costa EFLEX Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, 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 dime lo que bailas Dime lo que baila Y tú, y tú, dímelo que bailas Y tú, y tú, dímelo que bailas Y tú, y tú, dímelo que bailas Tribal, tribal, Monterrey, Monterrey Tribal